Duele pasar por tu lado, mirar los extraños después del amor Entonces pregunto al pasado, ¿por qué nos ha dado la hiel del amor? Tu imagen no es solo un recuerdo, porque aún está en mi silencio Sueño, con verme en tus ojos, junto a mi pañuelo, bailando los dos Mirar, sin poder tocarte, envuelto en la magia, de zambas te amo Pero vuelvo, a este invierno eterno, donde ya no están tus besos No olvides esa zamba, que bailábamos los dos, aquella que me diste nada Fueron testigos, nuestros pañuelos, del amor y del misterio Que abrazo hoy a mi garganta, al saber que me haces falta Pregunta, ¿quién tendrá tu mano? Si me has extrañado, después del amor Si hay alguien, que pueda besarte, con solo mirarte, en una canción Y escuche a tu pensamiento, con solo abrazar tu cuerpo Tus manos, cariciadas de madre, canción de la tarde, mil rayos de sol No olvides, todo lo pasado, que en mi alma has dejado, tu huella de amor Que el tiempo no me ayudó a olvidarte, solo me hizo acostumbrarme No olvides esa zamba, que bailábamos los dos, aquella que me diste el alma Fueron testigos, nuestros pañuelos, del amor y del misterio Que abrazo hoy a mi garganta, al saber que me haces falta Fueron testigos, nuestros pañuelos, del amor y del misterio